Hola, soy Erika Torres, coordinadora del Servicio de Neurología del Hospital de Torrevieja. Con estos vídeos lo que queremos acercarnos es un poco más al cuidado de nuestros pacientes neurológicos. En concreto, este vídeo lo voy a dirigir para la enfermedad de Parkinson. Lo primero es aclarar que nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson no tienen más riesgo de contagiarse por la infección del COVID-19 y si la padecieran, el pronóstico tampoco es peor, a no ser que la enfermedad esté en un estado muy avanzado y probablemente ahí sí que haya alguna complicación. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer nuestro paciente con enfermedad de Parkinson es evitar contagiarse por la infección de COVID-19 y para ello debe seguir las medidas de prevención que el resto de la población. Un buen lavado de manos de forma frecuente durante todo el día. Intentar, si se tose o se estornuda, hacerlo en la flexura del codo. Intentar evitar salir a la calle a no ser que sea totalmente necesario, una vez a la semana para comprar, para pasear el perro o sacar dinero en el cajero. Y si es necesario salir a la calle, deben hacerlo con mascarilla y guantes, sobre todo si van a coger otras cosas que haya podido tocar otras personas. Si nos centramos un poquito más en la enfermedad de Parkinson, estos pacientes es importantísimo que se sigan movilizando, dada que la patología reside y limita sobre todo en su funcionalidad. Para eso, en internet, en YouTube o en Google pueden encontrar ejercicios para enfermos con Parkinson. Si se pone esta frase que he dicho yo, ejercicios Parkinson, salen en los primeros enlaces varios vídeos con ejercicios para pacientes con esta enfermedad. Deben hacerlo al menos dos veces al día y sería ideal que lo hicieran tres veces. Aparte de seguir con su actividad física, deben de continuar con actividades cognitivas para estimular el cerebro, ya sea hacer crucigramas, leer, ver una obra de teatro, ver una serie, hacer sudokus, pintar... Cualquier actividad que haga que el cerebro se mantenga creativo y activo. Esto lo deben de hacer al menos dos veces al día, una vez por la mañana y una vez por la tarde. En cuanto a los familiares, es esencial que los enfermos de Parkinson tomen de una forma correcta el tratamiento y ellos son las personas que nos ayudan a nosotros los profesionales a asegurarnos de esto. Para ello, si están con ellos deben supervisar que se tomen el tratamiento a las horas y en la posología adecuada. Y si no viven con ellos, lo que les aconsejamos es que les llamen a la hora que deben de tomarse el medicamento y que se lo tomen junto a ellos todos los días, aunque sea por teléfono. Esto evitará que haya complicaciones por alteraciones en el tratamiento. Además, deben de estimularlos y motivarlos para que continúen con su actividad tanto física como cognitiva. Por último, si aún así hay alguna alteración, tienen alguna pregunta o hay alguna desestabilización, nosotros los neurólogos seguimos pasando nuestras consultas sucesivas por teléfono. En vez de acudir al hospital, estamos pasando la consulta. Por lo que si le toca la consulta, le llamaremos por teléfono y si no es así, pueden contactar con nosotros a través de la aplicación YoSalud, que está en el móvil. Podrán escribir a su médico de cabecera y él se pondrá en contacto con nosotros para que podamos o adelantar la cita telefónica cuanto antes o llamarlos nosotros directamente. Si no tienen la aplicación de YoSalud en el móvil, pueden llamar a su centro de salud y contactar con su médico de cabecera, que será el que se ponga en contacto con nosotros. Con esta infección podemos juntos, así que ánimo y quédate en casa.